Hola niños y niños, ¿cómo están? Espero que bien y que sigan cuidándose en casa. Les cuento que esta semana seguiremos trabajando las emociones básicas. La semana pasada fue el turno de la alegría y esta semana nos corresponde trabajar la tristeza. Para ello vamos a rellenar el emoji de tristeza con un material que tengamos en casa y ojalá distinto al de la semana anterior. Luego colorearemos el personaje de tristeza de la película Intensamente. Cuando tengamos lista la lámina, vamos a buscar nuestro cuaderno de psicología y pegaremos la lámina terminada. Recuerden que deben poner la fecha y luego pegar la lámina. En el otro costado del cuaderno vamos a buscar recortes que representen imágenes de tristeza o también podemos dibujar momentos tristes que nosotros hayamos tenido. Luego, para terminar la actividad, vamos a compartir en familia nuestros momentos tristes y también le pediremos a ellos que los compartan con nosotros. Esa es la actividad de esta semana, niños. Les dejo un abrazo. Cuídense mucho.